Bueno, Marcos, se suspende la función, ahora se avisó la 1.20, ¿qué pasó? Sí, bueno, se suspende porque los actores no lo quisieron hacer por problemas diversos, por clima y el tiempo, sabemos que por el tema del corte de luz, se demoró una hora y media la segunda función, y bueno, por problemas internos y problemas de salud de algunos actores, no se puede hacer la segunda función. ¿Eso dijeron? Eso nos comentaron. Pero ahora la 1.20 decidieron no hacerla. Pero ya nos dijeron eso. Que ya había gente esperando y todo. Bueno, para aclarar que no tiene nada que ver la producción local, sino que viene directamente de la obra. Nosotros teníamos todo listo, teníamos todo preparado para hacer la segunda función, es decir, teníamos un atraso de una hora por la inclemencia de la luz, pero bueno, teníamos todo listo ya para la regla de la segunda función. Bueno, se devolvió las entradas y los que no las hayan devuelto ahora, ¿qué tienen que hacer? Van a quedar el talonario en impacto musical para que la gente que nos retiró hoy la puedan retirar el lunes. ¿Y se había vendido más de la mitad de la sala? La mitad de la sala. ¿Para la segunda función? ¿No era mala la venta? No, 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 era bueno. O sea que no va por ese lado. No, no va por ese lado. No, 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 no. Tenemos todo listo ya para la regla de la segunda función y bueno. ¿Conforme con la explicación? Sí, sí. No, no nos quedamos conformes porque bueno, necesitamos el respeto para la gente y para nosotros mismos, pero bueno, y así paso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.